La arquidiócesis de Miami ultima los detalles para una peregrinación a Cuba que podría llevar a numerosos exiliados católicos a la isla durante la visita del Papa Benedicto XVI en marzo próximo. Según las autoridades eclesiales de Miami, una vez concretada la logística del viaje, se divulgarán los detalles a la comunidad a más tardar en unos 10 días. El arzobispo Thomas Wensky declaró a The Miami Herald y el Nuevo Herald que esperaba que cientos de personas viajaran a Cuba y reiteró que el viaje del Santo Padre, además de fortalecer la fe católica en la isla, servirá como eslabón para unir a los cubanos católicos dentro y fuera del país. El sumo pontífice llegará a Cuba tras una breve gira por México y permanecerá allí desde el 26 hasta el 28 de marzo. Benedicto XVI celebrará la fiesta de la Anunciación en una misa en la misma plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, donde el Papa Juan Pablo II ofició una eucaristía en su viaje en 1998. Para este segmento tenemos con nosotros a nuestra colega periodista Ninozka Pérez Castellón, conductora radial de Radio Mambí. Gracias, Ninozka, por estar con nosotros. Fundadora y miembro del Consejo por la Libertad de Cuba. Enrique Patterson está con nosotros también, analista político y sociólogo, profesor universitario. Gracias, Enrique, por acompañarnos esta noche. La pregunta para los dos, bien sencilla, ¿debe hacerse una peregrinación de Miami a Cuba? ¿Sí o no? No, es una falta de ética total que la Iglesia Católica, en la ciudad donde más víctimas del régimen de los Castro hay que en Cuba, se tome la atribución de hacer un peregrinaje turístico con cubanos que tienen que pedir permiso para entrar en su propia tierra. Eso me parece que es una falta de ética total. Citando a la Iglesia, cuando se les ha señalado esto, que te acabas de señalar, dicen que no es un peregrinaje turístico, sino como parte del jubileo, precisamente, de la Virgen, y que lo iniciaron con el recorrido por toda la isla de la Virgen de la Caridad de Cuba. Pero tienen que pedir permiso a los cubanos al régimen de los Castro para poder entrar o no a Cuba. La pregunta inicial, Enrique. Bueno, yo pienso que sí, que debe ir. Pero quiero hacer, quiero proponer dos premisas. Primero, pienso que sí, y no estoy defendiendo a la Iglesia Católica, porque yo nunca he visto un millonario como abogado de oficio. Segunda, que yo pienso que hay más víctimas del gobierno de Cuba en Cuba que en allá. No, perdón, quise decir la ciudad fuera de Cuba que hay más víctimas. O sea, puesto eso en la premisa, yo entiendo tu posición, pero me parece que esto tenemos que verlo desde una perspectiva un poco más de a qué régimen nos estamos enfrentando. O sea, el castrismo ha sido un régimen totalitario que se opone a hacer cambios políticos, pero que últimamente le hemos ganado una batalla ideológica que no nos damos cuenta, y es que el régimen ha reconocido que su sistema económico no funciona, que va al país al abismo, y ha empezado a hacer pequeñas reformas económicas que no son suficientes, pero que esas reformas conducen hacia una otra dinámica social. Déjame terminar el argumento. Un régimen que siempre lo que ha tratado es de dividir a los cubanos, a mí me parece que es una estrategia inteligente aprovechar la penegrinación, porque en términos políticos a veces uno tiene que dejar la ética un poco al lado y el orgullo, y aprovechar y colársele allí con la presencia del Papa, porque pensando ahora desde el punto de vista de la línea dura, la línea dura y la trinchera dura está en Cuba. Si queremos decir algo, lo decimos allí en la plaza de la presencia del Papa. Pero perdóname, Patterson. El cubano que va de aquí pidiendo un permiso para que lo dejen entrar, con una iglesia que no se caracteriza por ese tipo de posición, que básicamente ni siquiera ha condenado los abusos, en un país donde hay presos políticos, mujeres golpeadas, arrastradas por las calles, ¿en qué posición van los cubanos plegándose a esa misma posición que ha tenido la iglesia? El problema aquí es el siguiente, que al margen de cuál sea la posición de la iglesia, si los cubanos que se deciden en la pelegrinación no son esclavos de la iglesia, esas personas tienen la posibilidad de decir libertad cuando están al lado de otro cubano del mismo lugar, en presencia del Papa, tienen posibilidad de decir lo que quieran decir y no han podido decir en ningún otro momento, y entonces, bueno, vamos a usar la iglesia. El régimen se ha encargado de encarcelar a las mujeres que lo han hecho, de golpear a los opositores que lo han hecho. Ok, pero la masividad que puede lograr el exilio, o sea, si uno hace... Pero cuando la visita del otro Papa, lo único que ha habido en Cuba es más represión. Y las reformas económicas no son tal, ni existe una sociedad civil, ni los cambios económicos son tales, que no sean la necesidad urgente que tiene ese régimen por sobrevivir a la comunicación. Estoy de acuerdo que el régimen hace eso por necesidad, pero lo que tenemos que ver es la dinámica que se abre ahí, y además el movimiento social. En Cuba no hay una sociedad civil formal, pero si hay un germen de sociedad civil, lo que tenemos que mirar un poco más hacia el interior de Cuba, y qué dinámica está ocurriendo ahí, incluso en las propias instituciones. O eso, o lo rechazamos de bloque, o tenemos la perspectiva política de saber separar... Una pregunta, por relación al viaje anterior, o a los viajes anteriores, de muchos viajes cuando la visita del Papa, que se fueron por terceros países, etc. ¿Qué diferencia, si la hay, ven ustedes, en el hecho de que esta peregrinación, como la llama la Iglesia, la organiza la arquidiócesis de Miami? Si, la otra vez era un crucero... Pero no se pudo. Pero no se pudo. Lo cancelaron. Pero ahora lo van a organizar la arquidiócesis. ¿En qué medida varía o modifica el hecho de que se vaya a Cuba a través de la arquidiócesis o de forma individual? Ninguna. Sigues teniendo que pasar por el tamiz de pedirle permiso a la dictadura castrista para que te deje entrar a Cuba. Pero eso es un aspecto formal... Pero no es aceptable, Patterson, que una persona nacida en Cuba tenga que pedir permiso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. No es aceptable, desde el punto de vista individual, que yo tenga que pedir un permiso de visa, una visa, para entrar en mi país. Pero si yo tengo un objetivo político y va una masuridad... ¿Por qué no tiene la iglesia? No importa la iglesia. Es la que lo está organizando. Porque la iglesia lo organiza, pero la iglesia no puede manipular a la gente que va. Fíjate, es muy fácil... Pero lo manipula el régimen, porque sabe a quién le van a dar visa. Es manipular... Bueno, que el régimen lo haga. Ah. Ok. Que el régimen lo haga y que se demuestre de nuevo. Pero ¿cuántas veces más tiene que demostrar el régimen de Cuba?